hola chicos qué tal cómo están mi nombre es mariana bienvenidos de nuevo a mi canal y pues para el vídeo de hoy les quería decir yo hago una mascarilla y también se las quería comentar que yo la subía en instagram un vídeo y muchas personas me preguntaron y voy a aclarar dudas por acá y bueno si eso es lo que voy a hacer el día de hoy así que vamos a empezar y bueno la mascarilla me la iba a poner o sea me iba a hacer todo me la iba a poner y no sé qué pero ayer me hice la mascarilla entonces a mí no me gusta hacer esta mascarilla todos los días y ayer no pensé no pensé y me la hice y pues hoy es que tengo un tiempito para grabar así que quise darles pues el dato igualito es muy fácil cómo se aplica y la razón por la que no quería hacerlo ahorita es porque hay mucho sol y uno de los productos que es limón mancha y yo quería llevar sol hoy así que no quiero colocármela para después ir a llevar sol y que se me manche la cara entonces pero 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 lo que van a necesitar eso es demasiado fácil lo que van a necesitar es una bicarbonato de sodio que yo lo tengo acá o beckin sora cualquiera mientras más natural mejor no mentira cualquier beckin sora y lo otro es limón 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 hay un tercer ingrediente que si ustedes lo quieren colocar lo pueden colocar como para hidratar más la cara y pues que no que no te reseque mucho la cara es miel pero yo la verdad no le coloco miel no lo he probado con miel pero 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 sé que si se lo colocan así que si ustedes lo quieren hacer probar con miel lo pueden probar con miel yo simplemente utilizo bicarbonato de sodio y limón y pues un potecito para mezclarlo y una brochita para colocarlo puede ser de esas brochitas de tinte de pelo que se que saben de esas brochitas lo pueden utilizar o pueden utilizar cualquier brocha brocha de maquillaje no sé que cualquiera que les sirva para colocar entonces lo que van a hacer es agarrar un poquito de beckin sora bicarbonato y lo van a colocar yo no me llevo por cucharaditas ni esas cosas porque soy muy desastrosa y me gusta hacerles todo así a los coñazos a los golpes entonces no pueden ver bueno hay un polvito ahí adentro es más que todo como dos cucharaditas de manera que te sirva para todo el rostro ok el limón el bicarbonato sirve como un limpiador facial te va a limpiar absolutamente todas el sebo de la cara por eso es que no es muy recomendable si tienes la piel muy seca no lo hagas búscate otra mascarilla que sea más hidratante pero el bicarbonato seca mucho el rostro porque lo limpia y no te voy a decir que de la noche a la mañana va a amanecer sin pepas o sea te colocas la mascarilla te lo dejas 15 minutos cuando se te quita no vas a tener ningún granito no tienes que hacerlo regularmente tres cuatro veces por semana para que notes diferencias ok se van secando todas las pepitas y los puntos negros van disminuyendo el limón también es un limpiador y lo que va a hacer es que va a aclarar tu rostro pero esto tiene como una contradicción porque el limón aclara pero cuando te expones al sol mancha así que tienen que tener mucho cuidado yo les recomiendo hacer la mascarilla en la noche en la noche y se la quitan bien ok no en la mañana porque no sé después de la quita hasta que un residuo baja el sol te expone y te mancha y no es no es lo recomendable así que lo que van a hacer este limón está ya bien viejo lo que van a hacer es exprimir el limón unas gotitas lo necesario para que hagas como una pastica ok y lo que van a hacer es revolver eso jeje que yo lo voy a hacer con mi uña y si la pasta por el limón le queda les queda muy aguada pues lo que van a hacer es echarle un poco más de piquenzo ya de verdad esto es lo que he estado utilizando y les voy a poner como yo suelo tener cuando estaba en venezuela no sé si era por estrés por el clima pero me salían muchas pepitas así que no son pepas o sea rojas sino que son pepitas así pepitas 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 que parece una erupción y yo las odiaba las odiaba y de paso de paso de eso me salían pepas rojas y hoy no era horrible era horrible y cuando me ponía el bicarbonato lo que hacía era como resecarme la cara no hacía nada pero ahorita esto es mi ride or die no se lo vayan a hacer todos los días como ya les dije y la pastica tiene que quedar algo así ok una pasta y esto se lo van a echar en el rostro chuchu 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 y se lo van a dejar por unos 15 minutos si sienten como una picazoncita es normal pero no es normal que te arda y esas cosas así que si te arde o sientes como como o sea sabes cuando una crema cae mal que empieza a arder la cara y eso como que te quemar te la quitas no te la vas a poner y no te no te la vayas a poner nunca más porque todo tipo de caras distintas todo tipo de pieles distintas para unos puede que sirva para otros no así que si te quema te la quitas y no te la vayas a colocar ok esto lo he estado utilizando ya por dos semanas la mascarilla y ya lo voy a poner el antes y como pueden ver ahorita no tengo si tengo tengo una pepa aquí aquí que me la tapé porque de verdad o sea cuando puse el post de esto que es lo que les voy a hablar ahorita y dije con esto no me han salido más pepitas es como que hubiera dicho ah si coño tu madre ah te voy a poner una pepa más y al día siguiente me sale una pepa así que no puedes hablar en vano no puedes hablar en vano pero si si funciona y bueno si eso es nada más le quería compartir la mascarilla que es lo que estoy haciendo ahorita porque recibe un cumplido y me gusta cuando recibo cumplidos porque quiere decir que si me está sirviendo lo que estoy haciendo y pues lo quería compartir con ustedes para que también les funcione estaba viendo si estaba grabando se lo van a dejar por 15 minutos o 10 minutos se lo quitan y después se hidratan bien la cara se echan una crema hidratante de cara no de cuerpo por favor se la echan chucu 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 y lo que yo hago es limpiarme con este cleanser después es de Joystick es de Pure P-U-E pero esta U tiene sus dos punticos entonces es Pure whatever esta marca no se si se acuerdan un video que yo saque que era un rellena rellenador de cejas es también de esta marca y los productos que me han llegado de Octoly y de esta marca me han gustado mucho es un producto que me llegó a través de la página de Octoly y me llegó absolutamente gratis yo no pagué absolutamente nada ni me están haciendo sponsor ni nada ni me están pagando por hacer esto ni nada simplemente yo lo pruebo y hago una review si me gusta pues doy el visto bueno si no me gusta pues doy el visto malo así que este es lo que he estado utilizando este fue el productico que yo les mostré en la foto de Instagram que se los voy a poner aquí el post y así es como se ve lo abres y es como una barrita que pueden ver que ya está toda cochina y utilizada chica 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 no es porque si la pongo aquí no la van a ver ah bueno si si la veo más o menos y es como color crema y tiene como unas pepitas que son las exfoliantes que es carbón y lava clay entonces esto es a base de carbón y lava clay que lava clay es como lo busqué y se encuentra en en la lava en los cañones y es como un mineral entonces esta fórmula como que la combinan y es espectacular para tener tu cara primero la cara te la aclara te la pone como even saben cuando a veces la cara se te se te ve como manchadita bueno esto hace como que la cara se te ponga even pareja te quita yo tenía la nariz full de puntos negros acá y acá de puntos negros así chiquiticos lo empecé a utilizar dice ponte lo más que todo en la tela no yo me lo pongo en toda la cara así chica 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 me lo dejo como unos 5 o 7 minutos y después me lo quito y cuando me lo quito me lo exfolio ah eso sí se lo tienen que colocar primero con la con la piel seca no mentira 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 o bien eso se lo tienen que colocar con la o sea van a agarrar un poquito de agua se la van a esparcir por toda la cara y luego se lo van a hacer para que esto pueda ser espuma se lo ponen por toda la cara hace espuma y te lo dejas unos 5 o 7 minutos después te lo quitas y cuando te lo quitas te vas haciendo así como exfoliando ok y este cleanser lo he utilizado absolutamente todos los días yo tengo varios productos que estoy utilizando por eso es que tengo que tener cuidado y a veces los combino y esas cosas porque no tampoco es que me quiero echar como demasiadas cosas a la misma vez porque eso tampoco funciona pero si tengo otro exfoliante que lo estoy probando para luego hacerles ver si me gustó o no me gustó que hasta los momentos me ha gustado este tengo este y tengo un kit que me llegó que estoy probándolo para hacerles una review después de eso pero este lo utilizo eh más que todo cuando me hago esta mascarilla o o en las tardes chuca 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 yo me lo echo y después me lo quito cuando me vaya a meter a bañar porque es más fácil porque si no hago un regalo en el lado de mano pero si de verdad se los recomiendo mucho 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 lo he estado utilizando y la cara me ha disminuido el acné me ha disminuido los puntos negros obviamente antes de utilizar esto he utilizado la mascarilla para que no me digan ay pero entonces el antes y el después es gracias a este no gracias a eso las fotos que les puse es antes de utilizar esto pero esto si me he dado cuenta que me ha mantenido el rostro clarito y pues sin pepas desagradables un montón así que bueno si eso fue todo por el video de hoy ah el precio 23, 24 dólares creo se los voy a poner acá igual abajo les voy a dar toda absolutamente toda toda la información para que puedan adquirir este productico y pues eso lo pueden conseguir en cualquier cualquier supermercado bicarbonato y limón y si quieren miel lo más orgánica posible pero les voy a dar todo 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 acerca de esto de verdad se los recomiendo con los ojos cerrados cerrados y tu cara va a quedar suavecita y bueno chicos eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado si les haya si les haya si les ha gustado no olviden por favor por favor por favor de suscribirse me harían un favor enorme y acuérdense que es gratis no tienen que hacer nada o sea no sean tan flojos lo único que tienen que hacer es clickear o sea tienen de donde clickear tienen clickear aquí abajo que dice el botón de suscribirse rojito chiquito tienen al final del video uno que dice que sale mi imagen redondita donde pueden suscribirse y abajo tienen el botón rojo donde pueden darle suscribir no les cuesta nada por favor por favor y así se unen a mi ven más videos hasta acá dale like a este video si te sirvió de algo y si te funcionó y compártelo con tus amigas y amigos si te sirvió de algo les mando un beso los voy a dejar acá en más redes sociales un beso enorme y nos vemos en el próximo video